Todo lo que uno ama se puede llegar a acabar. Aura Cristina Geithner, Christian Meyer, Julio Bracho, Sergio Basáñez y Lía Ferrer en Mar de Fondo, un naufragio de pasiones. ¿Es más cómodo para ti tenerme diamante? ¡No aguanto! Basada en hechos reales. ¡No me amas! Mar de Fondo, domingo 28 de agosto, 9pm México, 11 Argentina, por Cine Latino. ¡No aguanto!